y esto para cuando estén presentando no sé dónde tenés las presentaciones creo que va a entrar desde drive o algo así así que le dejo ahí lo que se tiene que acordar es de grabar al final puedo grabar en la compu no en la nube lo voy a posar en la grabación la ponencia que tiene por título perfil de intereses emocionales de los estudiantes y del sábado de psicología y hoy tenemos a Fabián Reyes Diego Capuzzi y Fabián Reyes compartimos pantalla con la presentación de ustedes para que la vean también Alejandra y Carlota y lo que tengo que pedir y bueno a todos en realidad que quieren también participar para hablar es que siempre hablemos por este micrófono porque no sólo para que nos escuchen desde México sino porque todo lo que queda en el grabador nos sale acá lo otro no se va a escuchar así que bueno bueno ahí tiene la presentación con ese teclado la van la van pasando y bueno cuando quieran ahí estamos grabando bien ahí quedo grabando con las dudas volvete un segundito dejá de compartir por un segundo con las dudas dejá de compartir con eso se está grabando porque claro con las dudas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 perspectivas de carácter fuertemente universalista como la perspectiva psicoanalítica y como la perspectiva piagetiana, que en realidad ponen en tensión cualquier aproximación crítica a la cuestión. O sea, la pregunta es por qué enseñamos eso y no otras cosas. ¿Por qué no enseñamos a pensar sobre las distintas dimensiones del desarrollo? Desarrollo motores, el desarrollo emocional, el desarrollo moral, el desarrollo sustentivo. Alguna vez se lo preguntaron, bueno, nosotros nos empezamos a preguntar eso, ¿por qué estábamos enseñando lo que estábamos enseñando? Y de algún modo esta pregunta no es para nada trivial en la psicología del desarrollo, porque nosotros hacemos caracterizaciones de qué es lo que se espera como resultado de desarrollo. Y esa caracterización lo que supone esencialmente es o traduce metas y valores culturales. Pero, de nuevo, si tenemos una población heterogénea, si tenemos una sociedad, a su vez, crecientemente fragmentada y gentemente desigual, la pregunta es, esa caracterización, ¿cuáles son los valores y metas culturales que reflejan? ¿Podemos asumir que son homogéneos para las distintas poblaciones que ingresan a la universidad? ¿Podemos asumir que son homogéneos para las poblaciones que no ingresan a la universidad? Entonces, esa es una discusión pendiente para nosotros. De algún modo, también, la otra cosa que hay que preguntarse es, ¿en qué medida los contenidos que transmitimos contribuyen a contemplar la diversidad de la vida en un cierto país? Es decir, ¿en qué medida nosotros les enseñamos a los estudiantes cosas que les permiten interpretar la realidad en que viven? ¿Sí? Considerando que esa realidad es diversa y que probablemente las teorías que enseñamos tengan que ofrecerles una clase de respuesta que contente la diversidad, salvo que que vamos a hacer lo que se ha hecho históricamente, que es comparar los procesos de desarrollo sobre la base de una especie de patrón normativo que no se pone en discusión. ¿Está bien? ¿Se teniendo cambios enormes? Por ejemplo, ¿cómo interpretamos, cómo le damos un instrumento a nuestros estudiantes para interpretar el empleo temprano en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación? ¿Y cómo esas tecnologías afectan, por ejemplo, procesos como el desarrollo del lenguaje, cómo afectan, ¿sí? Todas las áreas del desarrollo son teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contexto en el que se usan, el momento del desarrollo en el que se introducen y los contextos de actividad en los que se usan. ¿Está bien? Asumiendo además que hay, por supuesto, diferencias sociales en el artículo de tecnología. O cómo pensamos la construcción de procesos identitarios en una sociedad que está muy globalizada, ¿sí? Pero que al mismo tiempo nos presenta en lo mental también en el acceso a la tecnología. Entonces, estas instrucciones nosotros tenemos que poder darlas. ¿Cómo afecta la desigualdad en el proceso de desarrollo? Las teorías con las que veníamos trabajando, las perspectivas con las que veníamos trabajando, no nos ayudan si no cambiamos la forma de enseñar biología y desarrollo a responder esas preguntas. Y sentimos que no implementan una reflexión a nuestro estudiante en el proceso de acercarse a la realidad, salvo que promovamos una reflexión crítica al respecto. En ese sentido, me gustaría destacar que no hay vacío de experiencia en el desarrollo. ¿Está bien? Esto quiere decir que cuando vemos que hay heterogeneidad, que hay diversidad en el desarrollo, estoy diciendo que usar el criterio de comparar el desarrollo de los grupos no dominantes, por ejemplo, con un patrón de desarrollo que es el de las clases medias, que es el patrón que construye, que es, hace las teorías y que le enseñan los instrumentos de evaluación del desarrollo, es un problema. Porque la gente crece en contextos específicos, ¿sí? Y en realidad, esos contextos específicos le demandan el desarrollo de competencia específica. Por lo tanto, si yo tengo un único patrón para comparar el proceso de desarrollo, lo que estoy haciendo es introduciendo un centro. Y esto en realidad es la discusión que actualmente es de las discusiones más fuertes que se dan en el ámbito de la psicología y el desarrollo. Todas las religiones en las principales revistas de investigación del mundo, psychological science, developmental psychology, child development, cualquiera de las revistas principales de punto en psicología y desarrollo, está discutiendo cómo se han desarrollado teorías sobre la base de la experiencia social de grupos particulares que vienen en general del mundo prioritario, que vienen en general de las clases medias y de las clases altas, con instrumentos que validan esa experiencia. Entonces, ahí tenemos un lío porque nosotros somos, ¿sí? Profesores universitarios y estudiantes universitarios en una universidad latinoamericana, ¿sí? Y en un país que tiene niveles de desigualdad enormes. Y por lo tanto necesitamos pensar cómo somos capaces de evaluar los procesos de desarrollo y de pensar los procesos de desarrollo evitando eso ser. En este sentido, me parece bastante obvio que es necesario poner en cuestión las afirmaciones de costos universalistas como las que diseñamos en psicología y el desarrollo hasta hace muy poco tiempo, ¿sí? Atendiendo específicamente a la variabilidad normal de la experiencia humana. Y en este sentido, la diversidad de experiencias de nuestros estudiantes tiene un valor inestimado. Es decir, cuando estoy diciendo, tenemos mucha gente que es primera generación de estudiantes universitarios, tenemos mucha gente que es definida como proveniendo de hogares con clima educativo bajo, estoy asumiendo que esas experiencias son distintas de las de otros. Y necesitamos que se incorporen a la definición teórica y práctica. Y en este sentido, el tema tiene mucho más que ver con interrogarnos acerca del proceso de desarrollo de desarrollo mágico en las respuestas que cada una de las teorías da. ¿Sí? Y en este sentido, las primeras preguntas que se plantean son las preguntas que han sido clásicas en el ámbito de la psicología del desarrollo. ¿Cómo se relacionan los procesos de desarrollo, naturaleza y cultura? ¿Qué aspectos en el desarrollo pueden ser considerados universales y cuáles pueden ser considerados particulares? Si nosotros, por ejemplo, diversificamos la consideración de experiencias, en realidad tenemos mucho más chance de identificar que muchas cosas que hemos dicho que son universales son culturalmente específicas o son socialmente específicas a un mundo en la misma cultura. ¿Cómo de algún modo aquellas experiencias que tenemos, aquellas actividades en las que participamos, modulan nuestro proceso de desarrollo? Si yo tengo experiencia sistemáticamente más con ciertos ámbitos que con otros, en realidad voy a desarrollar especialidades, voy a desarrollar habilidades específicas para el contexto. Y capaz que cuando entro a la escuela, esas actividades que yo hago en mi casa, en mi hogar, en mi grupo familiar y en mi grupo social, no son relevantes para la comunidad escolar. Y por lo tanto, me generan problemas en la evaluación del proceso de desarrollo. Y de algún modo, la otra cosa es cómo pensar las relaciones entre continuidad y discontinuidad del desarrollo, porque una noción que ha sido muy cara en la psicología y el desarrollo es la noción de hitos. Y los hitos en general se han ubicado alrededor de edad. Y creo que tenemos que empezar a pensar que los hitos se ubican en relación a ámbitos de experiencias y se ubican en relación a tipos de actividades de los que participamos. En este sentido, necesitamos, desde el punto de vista práctico, contemplar esa diversidad en la enseñanza de la psicología del desarrollo. ¿Cómo la contemplamos? Bueno, la debemos contemplar en muchas maneras distintas. La primera es, desde el punto de vista de nuestro trabajo docente, la generación de dispositivos de acompañamiento de la cursada para una generación heterogénea. Esto quiere decir, no podemos proponer para todos los estudiantes la misma estrategia, en el mismo tránsito de cursados, porque eso en realidad va en contra de contemplar la heterogeneidad. Eso, para nosotros, que recibimos generaciones de 1.800 estudiantes por semestre, tiene que ver, en primer lugar, con generar una transformación. Y eso tiene que ver con una discusión interna. No es que el mundo sea como nosotros entendemos, sino que en psicología y el desarrollo tenemos un mismo problema para nosotros. ¿Entiendes? Transformar en realidad los espacios de aprendizaje virtual en espacios interactivos que le permitan a los estudiantes mayor autonomía en el proceso de avance en los contenidos de cursos, que les permitan, por ejemplo, trabajar en el monitoreo de los procesos de aprendizaje a través de dispositivos de autovaluación, y que les permitan acceder a materiales audiovisuales, por ejemplo, que les presenten situaciones de agilidad social donde puedan identificar los conceptos con los que trabajamos en el curso. También, en realidad, necesitamos, y esto sí es extremadamente importante para un curso universitario en psicología y desarrollo, promover el acceso a la bibliografía actualizada. Porque parte del desafío central que tenemos es justamente participar de la distribución internacional sobre los procesos de desarrollo, porque particularmente el mundo mayoritario del que formamos parte necesita tener una voz y necesita tener una voz autorizada. Para eso necesitamos leer todo lo que se publica y al mismo tiempo ser capaces de producir investigación en el área. Y eso también se relaciona con la promoción del contacto temprano con la investigación para los estudiantes. Y esto ha sido todo. Bueno, yo creo que vamos a ver. ¿Dale? Bueno, entonces vamos a darle el pasaje a tus compañeras. ¿Cómo puedes seguir? ¿Vos? Ah, mirá, Lorena. Llegamos tarde. ¿No escuchabas a Karen o no escuchabas a los compañeros? O a mí. ¿Estás ahí, Lorena? A Karen. Qué raro, porque tiene un tono de voz bastante elérgico, Karen. ¿Los demás lo escuchan? ¿Ahí escuchan bien ustedes? Sí, con aquel rato se cortaba, pero a la doctora Karen la pudimos escuchar muy bien. Sí, sí la pudimos escuchar bien. Bueno, qué lástima, Lorena. Bueno, justo... Nada, ahora contanos si escuchás, si estás ahí. ¿Escuchás a Alejandra y Carlota? ¿Las escuchás? ¿Qué van a arrancar ahora? ¿Me escuchan? Capaz que tenía flojo algo vinculado a su propio audio, porque bueno... Bueno, disculpanos que estamos un poco lejos de la pantalla y no vimos el mensaje. Y ahora compartiendo, ¿no lo puedo ver pronto? Bueno. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí, claro. A las participantes las escuchan muy bien, pero Karen está algo muy lejos. Es más justo que son parlantes conectados. Debe ser un problema... Debe ser un problema en su micrófono, porque... Porque estaba re cerca, Karen, y Karen tiene voz fuerte, así que... Disculpan. ¿Me escuchás bien? Sí, a ti sí. Bueno. Igual. Bueno, disculpanos, Lorena. Arrancamos con Alejandra y Carlota desde México. De vuelta le damos la bienvenida. Y bueno, todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, tomando en cuenta el desarrollo de las tecnologías, nos dimos a la tarea de estudiar un poquito este análisis del modelo de interacciones sexuales en contextos digitales, de Doreen Kramer y colaboradores. Nosotras trabajamos en México, en Guadalajara, principalmente en una asociación civil que brinda sobre todo educación sexual y prevención de violencias. Entonces, nos preguntamos primero, ¿qué es un modelo? Bueno, pues, un modelo significa representación. Por tanto, podemos tener un modelo de una sola persona o un modelo que describa la naturaleza humana, según DiCaprio en 1996. Los modelos procuran identificar, determinar y explicar características y patrones específicos de la conducta de las personas. Y entonces, tomamos en cuenta el modelo biopsicosocial de Engels desde 1977. Este autor dice que para definir, crear, desarrollar un modelo, tiene que tomar en cuenta el factor social, el factor biológico y el factor psicológico. Por supuesto, somos personas, tenemos una integralidad y pues, toda esta parte hace que nosotros y nosotras nos desarrollemos en un contexto y entonces, este modelo nos parece, pues, de lo más integral, ¿no? Incluyendo la cultura en el factor social. Entonces, bueno, tomando en cuenta estos tres factores, social, biológico y psicológico, pues, están alrededor de la salud mental. Podríamos explicar la salud mental desde cada uno de estos factores y en el factor social y cultural, por ejemplo, tenemos, pues, las causas ambientales, las situacionales, las culturales, como ya había dicho, las demandas, las presiones, el deber ser de las mujeres y los hombres en una cultura, por ejemplo, que es aceptable y qué no es aceptable, más los estímulos que se van presentando en el medio ambiente. El factor biológico, pues, va a ser toda esta parte, desde lo genético hasta todo el desarrollo de la persona, todas las potencialidades con las que nacemos, todas las predisposiciones, la constitución física, las enfermedades por las que va pasando la persona, todas las partes, la parte orgánica de su desarrollo, el sexo, si es hombre, si es mujer, las hormonas, la masa muscular, las funciones corporales, toda esta parte biológica que es como una parte muy objetiva. Y el factor psicológico, pues, totalmente subjetivo, ¿verdad? Y las causas variables, las variables de la personalidad, los sentimientos, las emociones, todos los impulsos, la manera de reaccionar ante los diferentes estímulos, las preocupaciones, las motivaciones e intereses, y, por supuesto, la historia personal que va definiendo esta manera de reaccionar de las personas, los gustos, etcétera. Cómo se va relacionando con su medio ambiente desde su factor biológico, tomando en cuenta todo el factor social. Gracias. Entonces, nos preguntamos por la sexualidad. ¿Dónde queda la sexualidad en este modelo de factor social, biológico y psicológico? Pues, pensamos que la sexualidad incluye todas estas cosas, todos estos factores, pero está sobrepuesta, está a otro nivel, porque finalmente la sexualidad la podríamos definir dentro de los factores sociales, del deber ser, de los hombres y las mujeres, cómo viven, su sexualidad, qué les exige su cultura, etcétera. Pero también hay un factor biológico, que este factor biológico llamado sexo, dentro de la sexualidad, pues va a ser igual en todas las culturas, porque los hombres y las mujeres tenemos diferentes constitución biológica, diferente aparato reproductor o aparato sexual, y cómo funciona en las personas, pues va a ser más o menos parecido, ¿verdad? Lo más parecido. Y el factor psicológico que tiene que ver mucho con, dentro de la sexualidad, se va a estudiar, pues cómo se vive el cuerpo sexuado desde un principio. Tenemos una sexualidad todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, en ese nivel, pues discutíamos ayer, Ale y yo, que es un nivel diferente. Entonces, está sobre esto, este factor biológico, social y psicológico. Cómo se vive la sexualidad, desde dónde vivo mi sexualidad, desde mi cuerpo sexuado, pero también me impacta todo lo que se dice, todo lo que se piensa dentro de mi cultura. Y bueno, pues así voy viviendo y desarrollándome como un ser sexuado, con relaciones, con enamoramientos y desenamoramientos, y con toda esta parte de los afectos y de los impulsos biológicos, que me van a dar, pues una manera de ser, como ser sexuado. Muy bien, y relacionándolo un poco con esta parte de las TICs, y cómo están impactando en el desarrollo, también tenemos que empezar a contemplar, dentro de estos cambios, pues el avance tecnológico. El modelo que les queremos presentar justamente nos va a hablar de las interacciones sexuales y cómo se dan en contextos digitales. Para eso, pues convendría ir checando un poquito cómo ha sido el avance tecnológico de los últimos años, así a grosso modo. Podemos hablar de que empieza una era de la electrónica y la computación en aproximadamente 1920, y aquí lo interesante es ver cómo esta era se vuelve la base de lo que va a ser la era digital, y toma alrededor de 70 años el poder gestionar estos elementos tecnológicos que vayan promoviendo el uso computacional. Si estamos hablando de que en 1947 se crea el primer transistor, que va a dejar crear los circuitos integrales para poder armar computadoras, pero que es hasta 1981 que empieza a haber una comercialización tal cual de las computadoras personales. Y si bien es en 1989 que se crea lo que es el World Wide Web, que es el tan famoso WWW que ponemos al principio de cualquier sitio web que exploramos, es hasta que se presenta en el público en 1991 que podemos hablar de que se hace un salto a la era digital, porque ahí empezamos a acceder de una manera distinta a la información mediante esta digitalidad. Y esta era, a diferencia de la anterior, dura aproximadamente, y dependiendo de quién le preguntamos, 20 años. Hay personas que consideran que seguimos en la era digital, pero que ha habido distintos cambios y aportes tecnológicos que están cambiando, que nos hacen cambiar de era y que cada vez estamos cambiando más rápido. Estamos hablando de que aquí la era digital terminaría aproximadamente, digo, en 2010, haciendo que dure 20 años, mientras que nuestra siguiente era sería la de la información y la conectividad. Lo que cambia es que sí, seguimos siendo personas personas que se comunican y que navegan en esta digitalidad, pero que ahora la conectividad es diferente. Y esto se promueve a través de nuevos dispositivos como el iPad, ya no nada más estamos hablando de teléfonos, ahora ya estamos hablando de tablets y de apps y de almacenamiento en la nube y de realidad aumentada y de inteligencia artificial y de asistentes virtuales. Entonces, cada vez estamos siendo expuestos a mayores elementos y en menor lapso de tiempo. La era de la información y la conectividad, también, dependiendo a quién le preguntes, pueden decirte que seguimos en esa era, pero hay quienes dicen, no, espérate, ya se acabó, duró 10 años y ahorita estamos en la era de la tecnología más avanzada y la sostenibilidad. Y es precisamente porque en 2020, a raíz de la pandemia, se tuvieron que agilizar mucho los procesos de digitalización y de conectividad. Nos tuvimos que partir la cabeza como para poder seguir haciendo las cosas que teníamos que hacer, pero desde la casa. Y entonces, eso contribuyó a que todavía se apresurara más este tipo de desarrollos tecnológicos. Igual, en la era anterior, se empezaba a tener impacto a la inteligencia artificial, en esta, a partir de 2020, ya hay un auge mucho mayor, ya escuchamos muchos debates al respecto, ya estamos hablando de estudiantes que utilizan ChatGPT para hacer la tarea y que los maestros tenemos que saber qué onda y cómo saber si lo hizo ChatGPT o si lo hizo el estudiante. Ese tipo de cuestiones que parecen muy simples, pero que también son muy cotidianas. Y ya hablamos de situaciones como metaverso, experiencias virtuales aumentadas e incluso experiencias inmersivas. Entonces, nuestro contacto tanto con otros como con la tecnología está cambiando y está avanzando a pasos apresuradísimos. En este sentido, adquiere relevancia este modelo. Este modelo nos va a hablar de contemplar distintas variables asociadas con las interacciones digitales y de índole sexual. y lo voy a ir explicando por partes. Iniciaríamos con los tipos de interacciones sexuales en contextos digitales. Estos autores nos presentan tres tipos de interacciones que van a tener sus subtipos, pero que no vamos a profundizar mucho en esto por cuestiones de tiempo. Pero la forma de integrarlas es a través de la tecnología, vía tecnológica y con la tecnología. Parece un juego de palabras, pero cambia mucho la forma de interacción cuando lo categorizamos de esta manera. A través de la tecnología vendría a ser interacciones que se dan cara a cara, pero que son promovidas en un primer momento por una interacción digital. Es decir, cualquier tipo de interacción por apps de citas o por Facebook o por Instagram o porque se equivocó la persona y me estaba mandando mensajes de WhatsApp y nos hicimos amigos. O sea, antes era por foros, ahorita los foros ya no están tan de moda, pero son todas estas interacciones que tienen en primera instancia una interacción en un medio digital y que después ya se dan en manera presencial, pero hay que recordar que si bien podríamos hablar de interacciones que no involucran actividad sexual, estas tienen esa motivación de fondo. Al mismo tiempo, también podemos hablar de interacciones sexuales que son presenciales pero que utilizan tecnología, ya sea para grabarse o que pueden ser cámaras, teléfonos, tablets, computadoras, hablando de la diversidad de dispositivos con los que contamos ahorita. Vía tecnológica sería las interacciones que se caracterizan por ser la tecnología el medio directo para participar en una actividad sexual. Puede ser vía texto, chat, webcam, el tan famoso sexting, el camming, que es tener relaciones pero teniendo cámaras puestas y no hay una característica de presencialidad. Las interacciones siempre son vía la tecnología. La tecnología tiene que estar en el medio. Y finalmente están las interacciones sexuales con la tecnología. Hablando de esta era de tecnologías avanzadas y de inmersivas, de experiencias inmersivas y realidad aumentada, pues ya está siendo muy común el desarrollo de videojuegos que permitan interactuar de manera sexual ya sea con personajes o incluso con figuras que se dedican a la producción de contenido sexual. Entonces podemos hablar que este tipo de interacción es cuando la misma tecnología asume un rol de compañía sexual o de estímulo sexual. Entonces podemos hablar de un robot, de una inteligencia artificial o de multimedia pornográfica. Entonces, ya definimos cómo van a ser las interacciones sexuales a través de tecnologías digitales. Aquí vamos a hablar de otros mediadores que vendrían siendo los mediadores principales que identifican estos autores es el consentimiento y el comercio. Pueden este diverso tipo de interacciones ser o no consentidas e involucrar o no un intercambio monetario. Es importante que entendamos el consentimiento como un acuerdo entre todas las personas involucradas en este tipo de dinámicas y tener en claro cuáles serían las características del consentimiento. Tiene que ser claro, tiene que ser congruente, tiene que ser continuo, tiene que ser voluntario, consciente y entusiasta. Si no se cumplen estas características, no podemos hablar de consentimiento. Y es importante también señalar que cuando en el caso específico de menores, pues no podríamos estar hablando de un consentimiento porque no hay un grado de conciencia dependiendo de las circunstancias. Y vamos a agregar un espacio más. Carlota nos hablaba al principio del modelo biopsicosocial, que es el que tenemos como referente usual desde 1970 y tantos. Y el enfoque de ese modelo también era muy causal. nos hablaba de querer explicar las causas de la conducta. Este modelo nos llama mucho la atención porque también nos habla de que hay consecuencias. No nada más hay causas de la conducta, sino también hay consecuencias a nivel biológico, psicológico, social de este tipo de interacciones. Entonces, nos permite analizar las causas que promueven las interacciones, pero también las consecuencias que generan otros impactos en este modelo que es interdependente y además agregan dos factores. En el modelo biopsicosocial hablábamos de factores biológicos, psicológicos y sociales. En este modelo se agregan los factores económicos y los factores tecnológicos, que si bien podrían incluirse dentro de los factores sociales, es importante darnos a la tarea de analizar de una manera más específica, porque está teniendo un impacto significativo dentro de estas dinámicas. Y entonces queda así. En el medio tenemos las interacciones sexuales por medios digitales, tenemos esta mediación de consentimiento y comercio que pueden o no estar presentes y tenemos las causas y las consecuencias a extremos. Y aquí estas mismas flechas de abajo nos señalan que las consecuencias tienen impacto en cómo se van actualizando estas dinámicas y estas causas. Entonces, ya tenemos nuestro modelo, ya entendimos más o menos cómo está estructurado. Lo interesante sería entonces cómo analizar un caso o una interacción específica para ir viendo si nos ayuda a identificar las variables que son relevantes en este tipo de interacciones. Y pues para esto decidimos que íbamos a compartir un caso real con el que Carlota tuvo interacción porque es parte de los casos que nos encontramos día a día dentro de nuestra práctica y que queremos compartir como para poder terminar redondear el uso de este modelo. Muy bien. El caso es una niña de 11 años que está en quinto de primaria que es contactada por un groomer y entonces empieza una interacción con el groomer ganándose su confianza con un tipo de seducción para esa edad mandándole fotos de otro niño muy guapo de 11 años pero detrás de ese niño sabíamos que bueno se supo que estaba un hombre de más de 40 años entonces empieza con este proceso de seducción a ganarse su confianza y a solicitarle fotos y videos cada vez con menos ropa hasta que bueno pues hay una serie de fotos de la niña ya sin ropa y luego le pide unos videos donde ella se esté masturbando y le promete que le va a mandar dinero si le sigue mandando esos videos por otro lado pues está el chantaje y la manipulación al decirle cuando ella se empieza a asustar y le empieza a decir que ya no le va a mandar ni fotos ni videos que al principio estaba muy motivada y muy entusiasmada de enviarlo le dice bueno pues entonces si no me sigues mandando esto voy a hablar con tus papás ya sé dónde vives en tu escuela con tus amistades con todos tus familiares y les voy a decir lo que estás haciendo y que tú quisiste hacerlo que nunca yo nunca lo solicité entonces es cuando la niña pues entra en una crisis en la escuela porque una de sus compañeras al solicitarle el ipad para hacer una tarea juntas pues se da cuenta de lo que de lo que está pasando entonces bueno pues se atendió por todos los medios este caso pero así como este de repente como decía Ale nos nos encontramos con muchos casos de estos incluso con personas adultas entonces por eso se nos hizo muy importante empezar a trabajar este este modelo perfecto muchas gracias si este modelo como tal no está diseñado para un rango de edad específico puede ser utilizado para cualquier tipo de edad ahorita en este caso lo estamos acomodando justamente al caso de una menor otro dato que este de este caso es que dentro cuando esta chica empieza a tener dudas respecto de seguir mandando contenido el 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 groomer decidió hacerle promesas de mandarle dinero y hago este énfasis porque vamos a analizar si eso cuenta como una medición comerciada o no bueno para acomodar la información que nos acaba de dar Carlota así en breve no estamos abordando mucho en específicos por cuestiones de tiempo podemos identificar que en el tipo de interacción es vía tecnológica en ningún momento se vieron en persona y estaban este y es lo que promovió en gran medida que pudiera ser engañada esta menor tanto que al utilizar estas imágenes de niños de su edad como decía un niño que le parecía guapo pero ella estaba ella consideraba que estaba teniendo una interacción con un igual cuando no era así entonces el tipo de interacción es vía tecnológica y hay envío de fotos y videos de material explícito el tipo de mediación es sin consentimiento es menor y aunque ella misma es la que crea el contenido al hablarles yo de las características del consentimiento tiene que ser coherente y tiene que ser consciente si no hay coherencia y no hay conciencia no podemos hablar de que sea una práctica consentida y no es comercial aunque hubo en algún momento una promesa de mandarle dinero y no se dio este inclusive no era eso lo que estaba mediando la interacción no era la factor comercial lo que estaba mediando la interacción las causas identificadas en cuanto a la biológica es la vulnerabilidad por edad y sexo psicológica el deseo de atención el chantaje la manipulación pues la relación de poder y de ventaja que tenía esta persona la social falta de supervisión esta niña no tenía supervisión por parte de un adulto en cuanto al uso de tecnologías la económica pues si hay un factor económico ahí que podemos hablar respecto a la promesa de dinero pero al no ser un elemento primario para la mediación nada más es como de identificar este factor pero no es como que sea particularmente de peso y la tecnológica pues es el acceso a la tablet y al internet en este caso esta niña tenía acceso a estas tecnologías y de las consecuencias identificadas la pusimos como biopsicosocial porque aquí ya en vez de separar biológico psicológico social vemos que todas impactan en todas entonces podemos hablar de una posible hipersexualización que repercuta en una curiosidad sexual temprana que facilita intercambios o conductas de riesgo y dificultad para relacionarse con otros si no se favorece la integración de los contenidos a los que fue expuesta y el procesar la experiencia que vivió así como los rumores que se dieron por parte de pares al haber sido una compañera la que encontró el contenido al que de repente hubo docentes que no supieron manejar la información incluso la directora de esa escuela estuvo como muy consternada y fue quien contactó con Carlota y pues el rezago escolar que eso implicó porque hubo faltas a la escuela desmotivación hubo muchos impactos en ese nivel en la económica pues los gastos asociados a la asesoría legal y psicológica que se vieron implicados posterior a este evento y pues la tecnológica que si bien no resolvía fue una de las consecuencias es que pues se le restringieron los dispositivos a esta niña hasta nuevo aviso y pues eso no no nos permitía resolver realmente la situación sobre todo porque al hablar que de nuestro contexto social la tecnología ya es parte de nuestras vidas o sea lo que decimos mucho es que pues necesitamos el celular para todo para comunicarnos para trabajar para entretenernos lo utilizamos para todo entonces el aprender a interactuar con las tecnologías de una manera sana es una de las principales necesidades que está habiendo en en la en el desarrollo que estamos teniendo ahorita ahorita que que hablaba la doctora Karen de las TICs en el desarrollo pues sí están teniendo un impacto increíble en el desarrollo y y como y como nos vinculamos unos con otros también y bueno ¿qué hacemos? ya acomodamos nuestra información se ve muy bonito pero ¿qué hacemos con esa información? dentro de las áreas que identificamos es que nos ayuda a identificar variables de riesgo pero también es importante identificar las áreas de oportunidad la tecnología por sí misma no es que sea mala es el uso lo que hace favorable o desfavorable a cualquier cosa entonces es poder sí identificar las variables de riesgo que nos nos permitan promover prácticas más seguras pero también identificar las áreas de oportunidad porque no no tenemos oportunidad de revisarlo aquí pero sí se ha estado analizando cuáles son las áreas de oportunidad que hay personas que cuando utilizan de manera más segura y confiable este tipo de interacciones tienen mejorías en cuanto a estados de ánimo incluso y autopercepción entonces sí tiene impactos favorables nada más que se tienen que promover más esas prácticas es importante que hablando del perfil de los psicólogos del perfil del servicio tener muy claro hacer evaluación de nuestros conceptos y los prejuicios personales porque eso también va a impactar la forma en la que percibimos las prácticas ajenas y cómo podemos intervenir en este tipo de situaciones es importante que nos familiaricemos con los contenidos e intereses actuales porque van cambiando en el esquema que yo les ponía de avance de la tecnología pasamos de 70 años a 20 años a 10 años y ahorita vamos de 2000 a la actualidad yo no sé si esa era digital vaya a cambiar el próximo año porque pues a como vamos disminuyendo tiempos ese sería el cambio lógico pero va a llegar un punto en el que ese tránsito tan rápido no sea sostenible de igual manera hay que intentar estar actualizados facilitar espacios seguros de acceso para que las personas puedan hablar para que este tipo de chantajes le voy a decir a tus papás no sea un problema y casi casi le digo yo para buscar estos espacios seguros y limitar el impacto negativo que puedan tener estas interacciones especialmente de abusadores en línea y pues seguir investigando es importante promover investigación las personas aquí presentes que hacen investigación no me dejarán mentir a veces lidiar con una sola variable es un tema lidiar con todas estas variables que presenta el modelo pues abre muchas posibles líneas de investigación muchos posibles estudios que hacer al respecto y pues la información nunca sobra es importante que nos nos empapemos de esta de esta información como para poder seguir avanzando y seguir promoviendo este conocimiento de temas de interés como decía la doctora Karen hace hace un momentito y pues sería todo de nuestra parte les agradecemos mucho su atención estos son nuestros contactos y nada muchas gracias muchas gracias gracias ahorita no no se te escucha muy bajito un poquito mejor un poquito no no tengo a ver si este no este ahí está ah este igual es de acá pero como está por lo menos sí ahora sí bueno nada quien rompe el hielo si es que alguien quiere romperlo hablando de hielo yo tengo un frío no sé ustedes pero estoy congelado estar quieto acá bueno tenemos un ratito para poder intercambiar yo tengo algunas cosas para decir pero igual capaz que alguien tiene algo vos allá dale pero tenés que venir con el micrófono si te escuchan nada primero agradecerles porque las presentaciones estuvieron impecables tomé un montón de apuntes súper interesantes y me quedé pensando mucho en lo que tú comentabas Karen porque hace mucho sentido yo como estudiante de psicología a punto de egresar digo es lógico lo que está diciendo o sea ¿por qué no lo estamos cuestionando? y aún así es como que tuvo que surgir de parte de los docentes como esta suerte de investigación a raíz de que como que vieron diferentes como formas o de estar y existir en la universidad entonces me parece como algo tan básico como esto de reconocer que somos heterogéneos en su totalidad como estudiantes y aún así no lo estamos como sabiendo reconocer en el aula entonces esto de de saber de que si hay un montón de formas de desarrollo y yo por ejemplo lo veo en la clínica en este momento estoy cursando lo que es el programa de practicantes y residentes y claro inserta directamente en un centro de salud veo que hay un montón de formas posibles de desarrollo e incluso nos cuestionamos bueno este niño ya debería haber tenido la adquisición de tal o cual no sé aspecto y por ahí no lo tiene pero por ahí es su contexto el que lo está condicionando para un montón de otras áreas y no tanto quizás otras entonces tú lo ves en el día a día y nos pasa a nosotros también como a medida que vamos creciendo cuántas cosas nos cuestan un poco más adquirir y nada me parece como muy relevante el que lo hayas puesto tú en palabras y que lo problematicemos y que no demos como esto naturalizado en la currícula y claramente tenemos que pensar en un cambio en el plan de estudio ya el de 2013 quedó bastante en el tiempo y bueno eso agradecerte sí sí llega buenos días quería escuchar tu ponencia pero tengo vos sabes que yo soy madre de un hijo con discapacidad y la persona que se tenía que quedar con él me hizo llegar tuve que llegar tarde así que pido disculpas pero voy a explicar por qué me interesaba esto yo tengo ah genial entonces lo voy a poder escuchar yo tengo 66 años y vine a la facultad a los 37 años y Karen tenía 18 19 por ahí y fue muy interesante esa esa realidad que vivíamos intergeneracionalmente y en ese año cuando vine yo vine por las dificultades que tenía que mi hijo no estaba incluido y todos me decían que no no estaban preparados los docentes y no había él tiene parálisis cerebral y no escribe ni lee ni puede caminar entonces este yo explicaba que yo tampoco estaba preparada que lo único me llevaba a esto era el afecto era querer luchar por mi hijo y me vine a estudiar porque entendía que él fue un error médico perdí la nena error médico y quería saber por qué me hicieron tanto daño los universitarios entonces me vine a la facultad para poder aprender todo eso y parecía loca en ese entonces porque traía este tema que escapaba de la normalidad no está este las personas en situación con discapacidad estaban invisibilizadas no acá sino en el mundo por eso en el 2006 tuvo que sacarse construyeron las propias personas con un 30% de médicos y abogados la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad entonces traía esa historia porque hoy nuestra facultad de psicología es toda accesible y tengo el gusto de estar en estas jornadas con mis compañeras de esa generación que están llevando todo este tema de inclusión así que de inclusión educativa este uno de los temas que hay que que poder cuestionar tiene que ver quizás con el modelo de investigación porque como ustedes planteaban este nosotros acotamos variables hipótesis y la vida es muy dinámica y cuando nos encontramos en esta realidad es yo soy hoy psicóloga pero devine en psicóloga por la realidad de mi hijo entonces hoy en la institución donde estamos con personas en situación de discapacidad que tuvieron las trayectorias cortadas porque el modelo de educación lo hizo en un lugar especial hoy trabajamos por el modelo de inclusión este van los estudiantes hoy a hacer prácticas ahí para encontrarse con sus propios prejuicios es decir como que todo este modelo también es generar no es que vayan a darles sino que van a ver todo el daño que se le hizo de una forma de ver la educación también entonces estamos como en otra etapa y aportando a esto nos preocupa mucho la sexualidad porque las personas en situación con discapacidad no se ve porque se los trata como angelitos se los trata como asexuados y cuando empezamos a trabajar con ellos y con ellas son las personas más abusadas son dependientes confunden eso del consentimiento porque se erotizan sus cuerpos al ser tocado entonces ellos no ven un peligro que su papá su abuelo su tío su hermano tengan relaciones sexuales entonces cuando preguntamos que acá se hace un seguimiento de la violencia de género y la violencia doméstica no hay indicadores todavía para poder analizar e identificar desde la universidad cuál sería hacer una investigación para cuantificar cuál es la realidad de las personas en situación de discapacidad sé que México es un gran defensor del modelo social y del modelo y de esta perspectiva de derechos así que quería hacérselo saber igual nosotros nos basamos mucho en ustedes y cuestionamos como por ejemplo el modelo Teletón que acá se le da mucha importancia yo sé que ustedes lo cuestionan mucho y quienes nos toca vivir esta realidad cuestionamos porque todavía sigue siendo la visión de un modelo médico rehabilitador así que agradecerle me quedé con las ganas de ver a mi compañera pero creo que la facultad de psicología viene trabajando muy lindo en todo esto y ya de hecho la facultad esto accesible así que y tiene dentro también de la currícula todos estos temas así que quería agradecerle y felicitarlos también porque he venido a las jornadas y me ha encantado no tiene nada que ver con lo que yo parecía loca hace 30 años y hoy me siento que soy una normalita gracias a la gente joven que va llevando todo este tema y a ustedes que se animan a investigar de todo esto y en especial a mi compañera Karen un abrazo gracias bueno gracias a vos muchas gracias bueno cuántas cosas yo simplemente que me comento que escuchando a Karen me remonté en un viaje al pasado al 2004 hace 20 años cuando yo te estaba cursando en segundo año la carrera de psicología Silvia Sica era puede ser vos te acordás no Silvia Sica era mi profesora del curso de psicología evolutiva y me acordé clarito de que el curso se partía en dos el desarrollo por un lado Piaget tiene por otro efectivo sexual desde Freud y así estudiamos psicología evolutiva y si bien había algo que me acuerdo que en aquel momento se hablaba como que el sujeto que describía sobre todo Piaget era como un sujeto que no era de carne y hueso se decía porque era como bueno se problematizaba muchísimo menos que lo que entiendo que se problematiza ahora y cuando empezaste a comentar un poco las cifras estas de ProREN yo hace un par de años estuve haciendo mi cuando concursé por el grado 3 acá estuve haciendo como una especie de rastreo Diego Codasanta me ayudó mucho en el tema de números y eso que él maneja muy bien y encontré una situación que me llama pila la atención que es esas cifras que vos trajiste son de la UDELAR no son de la facultad de psicología bien las cifras que yo encontré eran un poquito anteriores porque concursé en 2022 y los informes de ese momento eran mayoría de 2019 me parece que la pandemia complicó algunas cosas ahí pero encontrar un dato que era los indicadores que de alguna manera podían pensar y no había nada no encontré nada vinculado a la discapacidad y ahora que lo decís lo pensé yo tengo una madre con discapacidad entonces también el tema me interpela lo pienso también muchas veces nada los indicadores de la facultad de psicología suelen ser en las variables que uno entiende que pueden de alguna manera vulnerar o ser como trayectorias más vulnerables siempre suben un poco vamos a decir una situación si en la UDELAR hay un 45% de estudiantes de primera generación en facultad de psicología suele haber un 52 si el clima educativo bajo promedio a la UDELAR es de 38% en la facultad es de 45% estoy diciendo a la hora de memoria pero era como que siempre sube y a su vez somos la facultad dentro de la universidad que recibe más cantidad de estudiantes algunos años eso puede cambiar y se lo disputa con ciencias económicas porque tiene cuatro carreras y ni que hablar si pensamos en problemas presupuestales que tenemos y esas preguntas yo me las hago todo el tiempo que es cómo hacemos para incluirla cómo hacemos para incluir esta no solo heterogeneidad que ya de por sí yo tengo la suerte desde el 2013 que es cuando arrancó el plan de estudios vigente trabajar siempre en los cursos de inicio referencial 1 pensé mucho en esto de los perfiles que trajeron ustedes nunca había leído y no suelo pensar desde esas perspectivas pero me dejó pensando algunas cosas porque siempre nos planteamos cómo hacemos para incluir a ese tipo de estudiantes que en realidad nosotros les proponemos a todos lo mismo después uno llega a la clase y sobre todo en los grupos que nosotros llamamos chicos que son de 45 personas que tampoco son tan chicos bueno uno puede ir viendo las miradas ir viendo la resonancia me acordé mucho un estudiante que me decía yo los armo como en grupitos para preguntarle qué cosas tienen en común y siempre buscando un poco de esto de quiénes son primera generación quiénes yo qué sé ya estuvieron otra carrera y un grupo se colgó mucho con la música que escuchaban y yo en un momento dije bueno estaba así pero vamos a un señor como de unos 40 años decía no no esto es re importante porque tiene que ver con la cultura que lo que vos decías hoy no hay una cultura sola y me dejó pensando mucho en bueno qué estamos ¿no? cómo hacemos para realmente contemplar esa esa heterogeneidad y si bien estoy más que reflexionando reflexionando más que haciendo una pregunta capaz que me gustaría que también redondees con alguna idea Karen si querés en cuanto a esta cuestión de más de de la discusión más política o hasta filosófica cómo hacemos para realmente contemplar esta esta heterogeneidad suponiendo que no es sólo un problema en sí misma como heterogeneidad sino que supone que hay muchas trayectorias que por indicadores que han sido me parece ya estudiados suponen una vulnerabilidad en lo que puede ser el tema de la permanencia ni que hablar del egreso y yo le agregaría esa pregunta ¿por qué? si es que hay un porqué capaz que no lo hay o no lo conocemos ¿por qué las facultades de psicología es el espacio que concentra más este tipo de de personas? cuando digo este tipo de personas hablo a indicadores como el que vos traías que suelen ser más altos en cuanto a vulnerabilidad que el resto de la universidad ¿se entendió más o menos? capaz que podemos empezar con alguna de los perfiles también me pareció interesante para pensar bueno hay un perfil obviamente debe haber muchos pero bueno sí bueno de la última parte no tengo ni idea así como me lo pregunto yo me pregunto muchas cosas en realidad de nuestra práctica porque también creo que las preguntas surgen por las propias procedencias digamos así como Graciela plantea la situación de cómo la facultad fue incapaz de reflexionar durante muchísimo tiempo sobre las cuestiones de discapacidad yo me pregunto siendo la primera generación de universitario de mi familia viniendo de contextos de pobreza en qué medida la facultad de psicología y la universidad en general es sensible a estas cosas o fue sensible y creo que las preguntas surgen justamente porque tenemos perfiles específicos y diferenciados que nos han permitido permanecer dentro de la universidad pero al mismo tiempo nos tienen que permitir hacernos preguntas sobre cómo las dinámicas en las que entramos contribuyen a la permanencia o no y en ese sentido me parece que en caso de nuestro curso particularmente que es de lo que pueda hablar hay como una necesidad incluso creo que de cuestionar las propias categorías de los indicadores cuando uno habla de clima educativo bajo por ejemplo en las familias se está suponiendo que hay un clima educativo alto ¿está bien? y en realidad eso es un problema en sí mismo como categoría es decir la usamos porque son las categorías que existen pero si estamos hablando de que en realidad no hay vacíos de experiencia en el desarrollo y si estamos hablando del desarrollo pensando en las caracterizaciones contemporáneas del desarrollo o sea como un fenómeno probabilístico complejo donde hay múltiples trayectorias posibles donde los distintos niveles de organización interactúan entre sí y por lo tanto en realidad vos podés tener influencias de el nivel ambiental sobre el nivel genético donde todas esas cosas en realidad llevan a decir che pero acá hay un problema en términos de conceptualizar en términos unitarios el desarrollo esa es la primera cosa después cuando tenés distintos tipos de experiencia y ves la caracterización de tu experiencia social por las teorías del desarrollo te empezás a hacer preguntas del estilo ¿y por qué razón aquellos que venimos de sectores de pobreza estamos expuestos a una caracterización del desarrollo que es la de déficit? ¿no? o sea en general se habla si miran cualquier indicador con los que se analiza el desarrollo hablamos en general por ejemplo de déficit cognitivo yo trabajo en desarrollo cognitivo de déficit cognitivo y lingüístico por ejemplo y decimos tipo los gurises que van a la escuela de quintiluno en realidad tienen menores desempeños en todo esto y empieza a ir por detrás ¿qué tenemos que hacer para mejorar el desarrollo de estos niños? y la pregunta en todo caso sería ¿cómo estamos evaluando el desarrollo? ¿qué características tienen esas evaluaciones que favorecen sistemáticamente a ciertos grupos? y esto no tiene nada que ver con que no haya que luchar contra la desigualdad ¿no? pero me parece que hay que tener conciencia de que la forma en la que caracterizamos el desarrollo tiene muchas veces sesgos y esos sesgos tienen que ver con las procedencias de quienes elaboran las teorías de quienes los diseñan los instrumentos de evaluación del desarrollo y tenemos que empezar a preguntarnos si no hay otras formas de mirar el proceso de desarrollo no sé más o menos si te contesto creo que en realidad también pensando en un poco lo que decía Graciela también tenemos que preguntarnos sobre los principios que organizan el desarrollo y sobre si existen diferencias entre las situaciones de desarrollo típico y atípico o si hay principios comunes que en ambientes determinados generan posibilidades y restricciones en el desarrollo que claramente los existen pero que tenemos que pensar justamente cómo una conceptualización del desarrollo general nos permita contemplar todas estas diferencias en términos de diversidad más que en términos de déficit respecto a una norma la palabra la diversidad realmente no diversidad de cuando hablamos de heterogéneo Rodrigo Rodrigo planteaba y decía cuando hablamos de heterogéneo uno ya en eso conceptualmente se representa que entra todo y Rodrigo planteaba no me pregunté lo de discapacidad o no estaba lo de discapacidad imagínense que son más de mil millones de personas en el mundo las personas con discapacidad y si entendemos que en el desarrollo humano la vejez nos deja en situación de discapacidad son más de cuatro mil millones en el mundo que tenemos que atender entonces para nosotros la discapacidad es una intersección que nos atraviesa o nos transversaliza a todos y nos permite generar empezar a pensar en las condiciones de accesibilidad por eso es que a veces no hablamos de inclusión sino de condiciones de accesibilidad ahí entendés a todos y eso es para la convivencia digna entonces empieza a jugarse la ética ¿verdad? entonces esto de que nosotros hacemos con los estudiantes de la facultad que vayan a encontrarse con las personas en situación de discapacidad que un diagnóstico limitó toda su vida y le hizo hacer una trayectoria nosotros interpelamos muchísimo en la educación el modelo educación que tenemos el modelo positivista que llevamos esta posibilidad de objetivar porque nos encontramos que cuando un profesional después de ser profesional tiene un hijo con discapacidad reacciona totalmente diferente a aquellos que nos tocó de entrada y generamos quizás muchísimas más condiciones cuando nosotros empezamos no había novio accesible hoy tenemos 500 en una flota de 1500 como escucha una de las cosas que tuvimos que trabajar era sobre la cabeza sobre lo cultural que tenían ya sean en eso se juntaban los políticos los empresarios o los obreros es decir que era la misma la misma forma de pensar que tenían o el maestro entonces digo bueno esto del desarrollo habría que repensar un poquito y en el caso de de tu mamá que planteaba nosotros con las personas mayores nos encanta porque pueden empezar a hacer una trayectoria que ellos no lo vieron a esto y entonces nos pueden aportar siempre datos así que lo que nos permite la discapacidad es transversalizar todo eso y otra de las cosas que quería contar es este que mi hijo hoy tiene 37 años es periodista este se fue al mundo hoy vive solo con esta dinámica asistencia pero este con su propia realidad su sueldo trabaja hizo ver romper la cabeza de los políticos porque esto es político y necesitamos este que los políticos destinen dinero para la accesibilidad para esto para lo otro como esta facultad verdad así que este es un gran desafío pero realmente para toda la sociedad así que me encanta esto que traiga esto que trae Karen la historia creo que es fundamental para poder transformar bueno respecto a lo que a la ponencia de Karen dos comentarios nomás el primero tiene que ver con la condición de masividad que vivimos en la facultad y estando de acuerdo con eso de de cómo contemplamos las diferentes situaciones y los diferentes lugares donde provienen las personas los diferentes estilos de vida y un poco lo que vos decías de por qué la facultad tiene ese ese perfil de gente con determinada vulnerabilidad creo que en primer lugar la psicología en general llama por ser el dominio universal del hombre y de los animales es un lugar común que todos tenemos es el lugar donde se sintetizan todas estas dimensiones que traían las compañeras de México entonces obviamente que va a traer la atención de mucha gente con distintos problemas más que cosas porque siempre es la dimensión que realmente nos vincula porque por más que haya variables sociales el lugar donde eso se sintetiza es en nuestras cabezas en nuestras conciencias o inconscientes dependiendo del marco pero también vas a pensar respecto al plan de estudios y la situación de masividad qué hacer porque cualquier cualquier cosa buena que existe en el mundo siempre siempre hay una selección de cosas y no la estoy diciendo en términos de clase de los mejores de los peores estoy diciendo que cualquier o sea uno cuando dice qué es lo bueno o qué es lo útil o qué es lo bello siempre tiene que elegir y siempre tiene que separar no yo sé que es complicado lo que estoy tratando de explicar a lo que voy es que siempre hay una categorización y siempre hay una elección quizás tenemos que definir qué son esas características que tiene que tener un psicólogo no sé si definirla de entrada o de salida pero al no haber selección lo que va pasando es que se pierde la forma y al perderse la forma al final ¿qué somos? somos trabajadores sociales sí pero también somos una especie de microsociólogos pero también o sea hay que contemplar toda esa variedad de perspectivas al mismo tiempo que querés uniformizar y tener un aparato de educación masivo con clases masivas son como dos demandas contradictorias pero el efecto al final es ese que que se da un efecto de repetición absurda de cosas y no realmente de una apropiación de los planteos de las diferentes materias disciplinas y problemas eso por un lado después en el tema del desarrollo también le podría agregar el tema de ser del interior o ser de Montevideo yo siendo del interior pero viviendo a veces de Montevideo o viajando de Montevideo para mi diferencias notorias entre un lugar y el otro que el Montevideo quizás las ve como desde una perspectiva mas generalizable y alinear la distancia y afuera de Montevideo es solo como una especie de no se como decían los griegos que todo el que no habla griego es bárbaro una especie de después de Montevideo es todo medio lo mismo vacas campo bolas de paja así en el viento pero sin embargo hay diferencias y hay diferencias regionales y hay diferencias en términos discursivos lingüísticos en términos del acceso a la a la cultura a la a las capacidades que no están de alguna manera contempladas por los dispositivos educativos locales o por los mismos dispositivos culturales a disposición de los que viven en estos los diferentes departamentos entonces se parte de que probablemente vos si comparás estudiantes del interior con de Montevideo los ponés a hablar nomás o a escribir yo estoy seguro que vas a notar diferencias y vas a notar más diferencias en la medida en que menos fogueo tengan en términos de discusión y de acceso a ideas y esa es una desventaja notoria pero también hay una desventaja notoria o sea en general respecto a las capacidades de lecto escritura que eso también plantea problemas para evaluar porque viene gente que nunca leyó básicamente un libro o leyó alguna porquería de autoayuda no sé y le estás pidiendo después que trate de acceder a ideas y discursos y cosas como a las fuerzas ¿no? entonces ¿cómo haces eso para combinar para combinar esa esa suerte de desventaja con la que entran las personas y que sean capaces ah bueno está cerrando eso ¿cómo cómo cómo haces? después solo un comentario de las compañías de México y que tiene un poco que ver con esto cuando se dice por ejemplo que se han perdido los valores yo creo que lo que pasa ahora sobre todo con los niños es que los valores se han hecho concretos se han convertido en en personas en influencers en youtubers y concreto también en términos de número se pueden medir los likes el nivel de suscriptores entonces estos valores concretos lo que están diciendo es que lo que importa es ser una persona bella o graciosa pero generalmente tiene que ver con la belleza y la sexualidad entonces si el mundo adulto está obsesionado con la sexualidad y nos habla de otra cosa por más que se diga que no como no vas a esperar que el niño prematuramente quiera acceder a ese mundo del reconocimiento a través de lo sexual es como una consecuencia natural casi y nada eso bueno gente tenemos que cortar porque íbamos hasta diez y media y bueno tenemos ahora un cortecito de café y todo que siempre se pueden seguir las charlas las compañeras desde allá les agradecemos de vuelta por conectarse desde allá eran muy temprano para ustedes y bueno nos dejaron los contactos y nada estamos en contacto así que cierro acá el zoom ¿les parece? sí muchas gracias gracias a todos por participar por todo bueno detener grabación